La coca Esta noche festejando Vigésimo quinto aniversario De la organización De la familia Martínez El más sabroso Sonido Samurai Y estereando de antemano Pasen ustedes Una noche super especial Tenemos todo listo ya Para dar inicio hoy Esta noche el camarario Puebla Roger 88 Samurai Ángel Campos Sonido Ecos Y para ustedes Sonido La coca Mix Pedro Pérez Tenemos todo listo ya Para dar inicio A SC Muy buenas noches Iniciamos Que pasen ustedes Un rato super especial La coca La coca La coca Iniciamos hoy Todo listo ya Bienvenido sea Bienvenido sea Bienvenido sea Bienvenido sea Muy buenas noches Iniciamos hoy En el campanario Puebla Samurai Roger 88 Ángel Campos Ecos Y naturalmente para ustedes, Vince Pedro Perea, La Compa. Iniciamos hoy, todo listo ya. La Compa. Con ustedes esta noche, Pedro Perea, La Compa, La Compa, La Compa, La Compa. La Compa, La Compa, La Compa. Le brindemos un aplauso con mucho cariño, respetuosamente, a esta personalidad que se ha abierto camino en 25 años con los equipos de sonido en México. Le voy a pedir al público un aplauso fuerte para la organización del señor Miguel Martínez. Saludos y un aplauso para Sonido Samurai. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Recetosamente, un reconocimiento por conducto de Sonido La Conga y por conducto de Sonido Echos, las mañanitas a Miguel Martínez. Mil felicidades, Miguel. Que Diosito me la llene de bendiciones en ese camino tan bonito de la música y que no sea 25, que sea mucho más. Son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Y bueno, empezamos y caballeros, vamos a inicio formalmente a este programa. Bienvenidos y que se les se divierta. Todo listo ya. Minx Pedro Perea. La Compa. Tenemos lleno de saludos jóvenes, vamos a abrir, vamos a abrir con este tema que se ha colocado ya en los primeros lugares en Estados Unidos, en México. Tenemos saludos para Pequeñas Angelitas, Taralí, Sara, Clarís, Sara, Finerrey, la gente que nos acompaña. Dice, ponle las mañanitas a Máximo Ocelor y toda la gente de Tlaxcalar 5, hoy nos acompaña en esta noche. Felicidades a Máximo Ocelor, la gente de Tlaxcalar 5, eternamente la coja. Hasta ahí, se nos da una buena chica. Bueno, pues jóvenes, menos palabras, más música, vamos a calentar motores. Tenemos saludos para chicos, Crazy, para Forex, Amor, Brenda. Salud para Simo, para Leti, para Kiwa, para Jack, para Lupe, para Rosa. Tenemos saludos para Inacazables Caballeros de la Salsa, la gente del Moral de Xmenlúcar. Buenas noches, saludos para la organización Desconocidos del Sur, Joel, el Cris del Pollo y el Chiquen. Vamos a empezar a bailar, abrimos con ese tema que nos dice. Desde Argentina. Vamos a bailar, vamos a abrazo. Oye mujer. Vamos a dedicar ese tema, hoy nos acompaña en la cabina, toda la organización, San Juan, de Chicas Rodelas, Locos, Transmeta, Chamacas, Sin Corazón, Pánicos de Samba, Reyes del Amor, Tiernos del Barrio Chemo, El Pacheco, Arley Close, y toda la banda de la Unidad del Rosario, la amiga Mayra, de parte de Joana. Joana. Vamos a bailar. Vaya los amores. Desde Argentina. La tierra de Maradona. Échale sabor. Oye mujer. Salud para Bram y Daly. Llegó la gente de Quiménez y Zapaluca. Vámonos. Llegó la gente de Quiménez y Zapaluca. Échale sabor. Douglas y La Onda. Vaya. ¿Cómo dices? Oye mujer. Organización, bachitos. Santiago, Salicimla. Chitón, Mamona. Mosca, Merro, Burro, Mario, Rolas. Los de los panchonares. Víos de Lupea. ¿Cómo dices? Allá. Oye mujer. ¿Qué cosa? Hoy nos acompaña Juan Dieguito. Las caras cinco. La conga de corazón. Ni cómo decir. Lo que yo haría por ti. Ese amarre y el chanquito. Échale sabor. Allá. Oye mujer. Sabrosos. Yo solo quiero darte un saludo. Para los hilos de la zona azul. Y el tazo. La onda manija. Douglas. Siente lo que siento. Échale sabor. Electro Boy. Carte entre mil. Pequeños solteros. Y ya. El Cicieri. Vámonos. Dice. Saludos. Saludos. Allá. Allá. ¿Cómo dices? Chamaco cincuenta y siete. Bonibás. Juicho. Malvinata. Vámonos. Para malditos huevos. El pollo. Y tila. Y el chilango. Organización de los otros días. El Beto. El Tigre. Allá. Primo Zorero. Ganso y el rival. Yuli. Dios. Para Panchitos. Chivo y Campe. Échale sabor. Mips. Pedro Pérez. Laco. Oye, ¿cómo dices? Toda la zona azul presente. Oye, mujer. Ganso dos. Amor y Karen. Yo me he enamorado. Para Zopa y Perros del Mar. Vámonos. Y puedo ver. Cero para el cubano. Salomero Rubio. También. Para Pati. Para Maca. Toda la saborocomieros. Pati y Sandy. Mix. Ser bufé. El loco. Tú me has conquistado y yo. ¿Cómo dices? Callequeros del sabor. Ni como decir. Zapravitos de chichosa. Lo que yo haría por ti. Perciero. Bachito. Pequeno y lleno. Échale sabor. Oye, mujer. ¿Qué cosas? Yo solo quiero darte un beso. Es lo más. Para la banda Guardios de Catepec. Las Jalas. Lalo. Chicos locos. Toda la mía conguera. Chique. Hueco. Desoracidos de sur. Oye, mujer. ¿Cómo dices? Yo solo quiero darte un beso. Que se baje ese joven del baile, por favor. Allá. Decirte lo que siento. Vamos a bailar sabroso. Allá. Para momia, gato, rojo, poquitivos del barral, Zacateco. Y los de nozano sur. Quintoso. ¿Cómo dices? Ya llegó el mosca. El mosca de los sanchitos. El diabólico. Oye, mujer. ¿A qué se guerra? Allá. Lo que has provocado de mí. Y soy mañana y siempre. Toda la vida. No hay implicación. Sí. 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 Polonia popular Santa Teresa. Oye, yo. Oye, cómo dices. Ni cómo decir. ¿Qué caso? Yo que lloré por ti. Organización MDE. Sí, quizá de chino. Charly. Oye, mujer. A ver. Para serbios. Y mi texto. ballarte. ¡Felipe! Para la pequeña de Caixa Su mami, la señora Nelly Es de Marigua San Juárez y Lorelas Para Jimmy Para Jimmy Para Jimmy Para Jimmy Échale el sabor Para malditos, marvos El pollo El gus y el chilaco Mix Pedro P La cumbre Chino Échale el sabor Súpan los dulces Y la onda Nada más bájate de la cintura, niño Bájate, por favor, hijo Échale el sabor Scooby, Zona Sur Chicas brisas A Reddy Nadie Petty, el pico Vámonos Ya llegó la organización cínicos Los Luguita de América Y esto es Hoy en Puebla, capital Samurái y la coña Santanita la sabrosita Legendarios del sabor Puedo ver la miel Para el Barbie El Doni Dimitri Y se ve Oye, como dice Oye, mujer Oye, mujer Esos trachones Un beso Un beso Y yo Para el chino El jorbi El chiqui y el baby Si como decís Yo por ti Te amo Niños en su voz Vive Somora Andrea Oye, mujer Para Jimena Aleluya Yo solo quiero darte un beso Eso más Decirte lo que siento ¿Cómo dice? Por dejarte entre mis brazos Por eso es el cime Cholito y Somos Blanca El cinzo Somos requer No me lo hagas en el vehículo Por favor Págalo Yo solo quiero darte un beso Para el amigos El vemos el 64% Te sientes lo que siento Cobijarte entre mis brazos Subo los ritmos del sabor El bocollo La coche Niño de los ojos bonitos